Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Diseño Organizacional. Muchos limitan el diseño organizacional a sólo crear el organigrama, pero el diseño organizacional es más. Diseño organizacional es crear la estructura organizacional. Esta estructura incluye dividir el trabajo en áreas, establecer los niveles jerárquicos, establecer las formas de coordinación, elaborar documentos de gestión, procedimientos, políticas, etc. Todo con el objetivo de lograr los objetivos de manera eficiente. Un mal diseño organizacional puede generar algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Una mala comunicación entre los miembros de la organización. Demasiados jefes sergiversan la transmisión de órdenes. Una estructura organizativa pobre o débil o poco clara pueden generar un servicio deficiente. La falta de innovación también genera una gran consecuencia. Puede crearnos limitaciones para enfrentar el entorno de hoy. Y la falta de trabajo en equipo también puede afectar seriamente la productividad de la empresa. Las siguientes interrogantes son algunas que se van a impulsar a conocer la asignatura de diseño organizacional. Por ejemplo, ¿sabías que el propósito organizacional define el diseño estructural de una organización? ¿O sabías que los elementos del diseño interno y externo deben de tener en cuenta al momento de realizar el diseño organizacional? ¿Sabes graficar un organigrama de manera adecuada? ¿O cómo la administración en procesos dinámicos debe tener en cuenta temas del diseño organizacional? Los temas que desarrollaremos en esta asignatura te van a permitir dar respuesta a estas interrogantes y a otras. Soy Norisa Turín Mesa, licenciada en Administración de Empresas, Magíster en Gestión Estratégica de Empresas y Docente Universitaria con más de cuatro años de experiencia. Actualmente trabajo en una empresa constructora y también soy docente contenidista de la universidad. Será un placer compartir este curso y acompañarte en tu proceso de enseñanza. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender los fundamentos del diseño organizacional. Bienvenido.